¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, la misa capitular, en donde todos los canónigos y los sacerdotes que trabajamos en este santuario participamos, se aplican las intenciones que se han mandado decir en este santuario y pedimos de manera especial el día de hoy por la congregación de las religiosas de Santana que están aquí presentes, pedimos por ellas, por su apóstol que la Santísima Virgen con su intercesión la sostenga y que puedan siempre comunicar ese amor profundo a Jesucristo, a María Santísima y a la Iglesia. Esta misa del 19 de cada mes, aquí en el Cabildo, cuando es el tiempo ordinario, siempre es en honor de San José. Pero hoy vamos a pedir de manera especial las oraciones de la misa por la unidad de los cristianos, porque estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos y eso es algo de la Iglesia Universal, donde de manera especial los papas han insistido en que toda la Iglesia en estos días se una en oración por este fin. Y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Dios Todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la crey de tu Hijo para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré tus retos contrarios El estrado donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor desde Sion Tú ser tu poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señorío El día en que naciste En los montes sagrados Te consagro el Señor Antes del alba Tú eres sacerdote Para siempre Para siempre Juro el Señor Y no ha de retractarse Tú eres sacerdote para siempre Como Melquisedec Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre ¡Aleluya! 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 La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo va a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Este octavario de oración por la unidad de los cristianos, fue iniciativa del movimiento ecuménico, movimiento que surge a principios del siglo XX por iniciativa de los protestantes, y que después, hacia el tiempo del concilio Vaticano II, la iglesia también quiso participar, la iglesia católica, y desde esa época, durante estos ocho días, del 18 al 25 de enero, pedimos por esa unidad. Y es que Cristo, la oración sacerdotal, está en el Evangelio de San Juan, dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Todos sus discípulos sean uno. También dice Jesús, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido algunas separaciones, algunas rupturas de esa unidad. La primera, fue de aquellos que no aceptaron el concilio de Éfeso, del concilio de Calcedonia, en el siglo V, y así se formaron iglesias nestorianas y monofisitas. Sin embargo, eran iglesias pequeñas, no fue una ruptura de muchas comunidades. más grave fue la que sucedió en el año 1054, cuando hubo la separación entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, o sea, entre Roma y Constantinopla. una separación que se fue dando poco a poco, prácticamente desde el fin del siglo séptimo, y que hubo muchas causas, de manera especial cuestiones jurisdiccionales, de los papas y de los patriarcas de Constantinopla. Y al final, esa ruptura estalló en el año 1054, pero todavía peor fue lo que sucedió en la Cuarta Cruzada, en el año 1204, cuando los cruzados conquistan Constantinopla, y ahí sí hubo una aversión muy fuerte, de parte de los orientales hacia los latinos. A partir del Beato Paulo VI, un papa extraordinario que influyó tremendamente en la vida de la iglesia, se tomaron las iniciativas de levantar la excomunión al patriarca de Constantinopla, y éste a su vez hizo lo mismo hacia el papa. Y a partir de ese momento, ha habido encuentros muy fructíferos entre los ortodoxos y los católicos. ellos tienen el sacerdocio, tienen por esto todos los sacramentos que tenemos nosotros, y hay una veneración profunda de parte de ellos a la Santísima Virgen, igual que nosotros. Sin embargo, algunas pequeñas diferencias entre, por ejemplo, la procesión del Espíritu Santo, y que ellos no reconocen al sumo pontífice como cabeza de la iglesia, sino como patriarca de Roma. En la iglesia oriental reconocen cinco patriarcados, uno de ellos es el patriarca de Roma, el papa. Además de que hay ortodoxos separados de Roma, hay también orientales, además de que hay orientales separados de Roma, hay orientales unidos a Roma. Y así hay cinco ritos orientales, como los caldeos, que están sobre todo en Irak, los coptos, en Egipto, los que siguen el rito bizantino, los que siguen el rito antioqueno, los que siguen el rito armeno. Hay orientales, pues, unidos a Roma, incluso hay algunos cardenales de la Santa Iglesia que pertenecen a esos ritos orientales. Hubo otra división también que afectó mucho la vida de la Iglesia a partir de Lutero en el año 1517, se dio cuenta de que algunas cosas la Iglesia debían cambiar, no estaba de acuerdo con muchas de ellas, y sin embargo se originó una ruptura, que la mitad de Europa se pasó a la Reforma Luterana. Y luego hubo otras reformas, la de Calvino, la de Zwinglio, y además lo que sucedió en Inglaterra cuando el rey Enrique VIII no le reconocieron la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y entonces él se separó de Roma y se autonombró cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Ahí en Inglaterra a diferencia de lo que sucedió en otras partes, la reforma fue impuesta por el Estado, en cambio en Alemania en los países nórdicos fue algo que brotó del pueblo que se adhirió a Lutero y a otros reformadores. De todas maneras hay un diálogo que es muy fructífero entre las iglesias protestantes serias, o sea, las iglesias históricas y la iglesia católica porque nos une un solo bautismo, nos une también la fe, la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios y en las verdades que él reveló. Nos une el amor a la Sagrada Escritura. Entonces hay que orar para que algún día esa unidad sea plena, sea profunda. Desgraciadamente también han surgido sobre todo a partir del siglo XIX sectas fundamentalistas que es muy difícil dialogar con ellas y son las que abundan en nuestra patria, en nuestros ambientes y que son las que van y tocan a las casas, etcétera y a veces cuando una miembros de una familia se pasan a estas sectas viene una división muy dolorosa en las familias. Ante esto nosotros debemos continuar nuestra oración la oración por esa unidad a lo mejor algunos piensan y para qué si esto difícilmente se va a lograr pero la acción de Dios es infinitamente poderosa y el sabrá cuando y en qué momento se vaya restaurando esa unidad tan anhelada y otra cosa muy importante que debemos tener los católicos la instrucción de nuestra fe para poder apreciarla poder valorarla y también dar testimonio de ella con nuestra nuestras palabras y con nuestra vida y otra cosa muy importante la unión con los pastores con el papa y los obispos y en esto el mensaje de la virgen de guadalupe es muy importante porque cuando se aparece aquí a San Juan Diego le dice que vaya con el obispo con Fray Juan de Sumárraga que todavía no era consagrado obispo pero ya había sido presentado por el emperador Carlos V como obispo y vino aquí un tiempo antes y después en 1532 él se fue para España y al año siguiente en 1533 va a ser consagrado obispo en Valladolid entonces la virgen de guadalupe al orientar todo todo su mensaje o más bien al orientar a Juan Diego al obispo está indicando algo muy importante la adhesión que debemos de tener a los legítimos pastores porque hay algunas apariciones que no han sido aprobadas por la iglesia pseudo apariciones de la Santísima Virgen y cuando la jerarquía dice esta aparición no va de acuerdo con la doctrina católica etcétera no es reconocida por la iglesia hay personas que se aferran y que incluso llegan a alejarse de la jerarquía católica todo lo contrario lo que sucedió aquí en Guadalupe aquí en el Tepeyac y esto es algo muy importante para todos nosotros y dámosle a Dios por intercesión de la Santísima Virgen que ella que vino a estas tierras de manera especial a generar una unidad entre dos pueblos aparentemente antagónicos también ella con su intercesión vaya generando esos vínculos de unidad entre todos los que creemos en Jesucristo para que así se forme un solo rebaño bajo un solo pastor oremos hermanos a Dios y pidámosle humildemente que atienda las oraciones de su iglesia y respondamos a cada petición diciendo concédenos señor tu espíritu concédenos señor tu espíritu consigamos la plena comunión en Cristo nuestro único señor roguemos al señor concédenos tu espíritu para que fieles al evangelio demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo roguemos al señor concédenos señor tu espíritu para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y sobrepasar todo aquello que nos separa roguemos al señor concédenos señor tu espíritu para que Dios se digne conceder a todos los que participan en las reuniones ecuménicas su espíritu de verdad y de caridad roguemos al señor concédenos señor tu espíritu para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia cordial y pacífica y para que todos los que sufren sean liberados de sus males roguemos al señor concédenos señor tu espíritu para que el señor atienda todas las necesidades e intenciones de esta congregación de las religiosas de Santana roguemos al señor concédenos señor tu espíritu para que Dios bendiga el apostolado de estas religiosas oremos oremos al señor Dios omnipotente y eterno que quieres la unión de tus hijos disgregados fija tu mirada bondadosa sobre las ovejas de tu rebaño ya que un solo bautismo nos ha consagrado haz que también estemos unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad por Jesucristo nuestro señor amén 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 ¡Gracias! Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy los espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este mar divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. Lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración. Son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este mar divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maldad. Señor, Señor, en nuestro maldad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna toda la iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. En todos los ángeles, te alabamos con alegría diciendo. ¡Hieros están en cielo y la tierra de tu gloria! Los saben en el cielo Espíritu el creyente en nombre del Señor, os salva en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, bien, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente la paz amén amén oh regalo de Dios bendita es el pecado del mundo el piedad de los mapas Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora voy a bendecir a los niños pequeños, bendigo luego los objetos religiosos, como medallas, imágenes, rosarios, escapularios, sus veladoras, y después bendigo a todos ustedes aquí presentes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.